Miren bombomanía, una bombomanía ha venido hasta acá a verme. Llámame aquí, coja aquí, Raulito coja aquí. Mucho gusto. Miren esto, han venido hasta aquí a verme. Este va acá a cojo aquí. Porque ya quería conocerlos a los dos. Porque están bien bonitos. Está precioso. ¿De dónde? ¿De aquí a La Vega? Sí. Pero está muy perrón, chá. Bueno, es que usted está muy fino. Es una chica Louis Vuitton. Ah, claro, por supuesto. Primero momento es sexy. Ah, claro, siempre. Mira, Bobo María, esto es... Algo muy pequeño. No para mí, todo. Pero, bueno, yo sé que ustedes se van a pasar y eso es para usted. Ay, qué lindo. Tomi, yo también le traje a un albordi porque yo sé que si no él se pone las perfumes. Así es de... Luz, ya lo conoce toda la red. Y este es para Yainé. Yo le he prometido muchas cosas, así es que yo se las voy a llevar en cuanto ya lo hace. No, cuando sea, si es mañana yo me voy. ¿De qué acertamiento? Ya, bye. Leches gracias, oigan. Gracias. Muy sencilla y muy, muy, wow, increíble. Yo le dije que mi esposo trabaja que hay y yo le dije que lo buscara desde ayer. ¿Están mirando, mis seguidores? Ese es el dolor de ustedes, las ratas que no usan espejuelos. Pero mira, donde quiera que yo llevo a cualquier país, me busquen, mira. Y el que merece no pide. Están mirando. Y tanta gente no puede estar equivocada. Así que donde quiera que estoy, gracias, mi amor. Gracias por recibir esto y Dios lo bendiga. Mira que mujer más bella. O un mujerón. Mexicano. Ah, mexicana, pura cepa. Órale, güey, chinga de tu madre. Sí, a la verga, dice. Estamos lindas, gracias. Gracias, no, usted está hermoso, está hermoso. ¿Está aquí, guardando? ¿Está rico? Sí, sí. Sabroso, bello, elegante. Y todo lo demás, por supuesto. Claro, no, está increíble, impresionante. Sí, gracias. Muchas gracias por recibirnos aquí. Gracias. Por visitación bonita. Vamos a darle un abrazo. Bien, bien. Me encuentro muy tímido. ¿No podría tomar? Sí, ven. Ya he retirado una foto. Lo voy a poner. Bien, ¿cuál fue ahí? Lo que esté ahí es tuyo. Gracias, también. ¿Vas a cambiar las citas a la oficina para poder venir a ver? Sí. Muchas gracias. Sí. Bueno, ¿me acuerdas? ¿No te lo acuerdas? ¿Se va a poner en las fotos? Vale, ¿te ha quitado todo en medio? Sí, sí. ¿Qué pesante pone? One, two, three. Es una más. One, two, three. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y la que pone la rueda, Jenny? Para que le pongas en el clima. ¿Qué? Para que le pongas en el clima. ¿Qué? 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 No, no, no. No, no. Quédame, ojá, dono un besito. Gracias. Oiga, qué sencillo e increíble para mí. Gracias. Sí, cuando vi que ya venía por acá, yo dije, bueno, lo voy a estar poniendo.